El rodaje de las secuelas de Avatar ha comenzado este lunes en Manhattan Beach. Las cuatro películas de James Cameron se rodarán simultáneamente y cuentan con un presupuesto de mil millones de dólares. A pesar de que se trata de un presupuesto desorbitado, hay que tener en cuenta que la primera entrega de la saga, estrenada en 2009, recaudó casi 2.800 millones de dólares solo en los cines, a lo que hay que sumar las ventas del DVD y el merchandising. De esta manera, Avatar se convirtió en la película más taquillera de la historia y Cameron consiguió superarse a sí mismo ya que la segunda película más taquillera es Titanic, con la que el cineasta amasó más de 2.000 millones. Las cintas de Avatar no son los primeros blockbuster con un presupuesto multimillonario, ya que las tres entregas de la saga El Señor de los Anillos de Peter Jackson también superaron esta cifra. En las secuelas, que mostrarán numerosos escenarios y criaturas de Pandora nunca vistas, también aparecerán nuevos personajes, a los que darán vida entre otros Cliff Curtis y Ona Chaplin. La segunda entrega de la franquicia Avatar 2 llegará a los cines el 18 de diciembre de 2020, 11 años después del estreno de la cinta original.